El ministro del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, Ramón Velázquez Araguayán, realizó junto con el personal del Instituto Nacional de Parques un recorrido por las instalaciones del Parque Zoológico de Caricuao, en aras de garantizar el funcionamiento de los espacios y constatar el estado de salud de la diversa fauna que alberga este espacio. Durante el recorrido, el ministro Velázquez Araguayán compartió con el público que se encontraba presente en las áreas del parque, de quienes escuchó sugerencias e impresiones para mejorar las condiciones del lugar.